Mikel Arteta se muere de miedo de que Thomas Partey se le vuelva a romper y por eso ha tomado algunas medidas, pero no las que esperaba que tomara. Hoy en Arsenal Interactivo tenemos Noticias Gunners, donde también sabremos que él ha respondido Iván Tonei a Magaláes, y a todos nosotros también, y además hablaremos de William Saliba, de quien esperan darle un salario, tal vez, demasiado alto. ¡Empezamos! ¡Suscríbete al canal! El día de hoy compartimos aquí en este canal la entrevista a Jack Grillish, pero tienes un informativo más completo todas las mañanas, y te invito a formar parte de esa comunidad también, donde ya alcanzamos los requisitos para hacernos afiliados, así que no puedo estar más que agradecido con esta enorme comunidad, que me ayuda también a crecer en otro canal como es el de Twitch, y por supuesto no puedo estar más que agradecido, además de nuestros suscriptores en general, también a nuestros miembros, que son los que patrocinan este espacio, y me permiten seguir generando contenido del que les gusta, y otro tipo de contenido también, y espero que también les siga gustando. ¡Empezamos con las noticias! No olvides suscribirte, dejar tu me gusta, y hacerte miembro también. ¡Arrancamos! Empezamos hablando de lamentablemente el empate, y lo digo lamentable porque las chicas querían, se les notó en el rostro, querían ganarle al Ajax en su debut de europeo. Ya habían ganado el fin de semana contra el Brighton, y bueno, ahora les tocará levantar cabeza a otro fin de semana en torneo local. Esto ya lo podrán recuperar más adelante, dos a dos, un resultado que por supuesto también deja un poco desnudo el hecho de que recibieron dos tantos, la vez pasada se fueron invictas, y bueno, no está mal un golpe de realidad en el segundo partido de la temporada, que más adelante puede ser difícil para ellas. De momento ya estaremos informándoles también cómo sea su avatar, su periplo, su avance, su camino en la Liga de Campeones edición femenina. Ahora vamos a hablar del siguiente tema del día, y hablemos ahora de esto, porque la verdad, lo que está sucediendo con Ethan Inguaneri, y la decisión de Mikel Arteta de hacerlo debutar, es realmente una vergüenza. Es realmente una vergüenza la forma en la cual están reaccionando los clubes, los hinchas de esos clubes, por las cosas que hace el Arsenal, y esto me hace recordar por supuesto a los buenos momentos de Arsenal, donde todo lo que hagamos, absolutamente todo lo que hacíamos, les parecía mal. Y no me estoy refiriendo a los años 2009, 2012, 2014, 2017, no. Estoy hablando del año 2001, 2002, 2003, 2004, donde cada cosa que Arsene Wenger o sus jugadores decían, hacían, o dejaban de decir, o de hacer, era criticado, visto con una lupa, al detalle, que está mal, está mal. ¿Recuerdan cuando en algún momento a Thierry Henry le pidieron, por favor, no celebres en el White Hart Lane, que ya si sales campeón, por favor, no celebres? ¿Para qué? ¿Para que los otros celebren cuando nos meten gol? ¡A la mierda! Entonces, a partir de esos momentos, es que uno recuerda y entiende por qué al Arsenal le tienen tanta envidia, porque somos diferentes seguramente, porque no queremos ganar como sea, porque no nos importa el hecho de que todo el mundo aplauda únicamente los goles, asistencias, nos importa el cómo, también es algo que les trata de hacer entender. Ya no estamos en los tiempos de Wenger, por ahí decía que nos van a dar el título a fútbol de posesión, hay que ser tonto, de verdad, para pensar que lo que está haciendo Arteta es completamente diferente a lo que hacía de Wenger. Cuando Wenger dominaba los encuentros, terminábamos perdiéndolos o empatando, o se olvidaron del 4 a 0 que íbamos ganando contra el Newcastle y nos empataron 4 a 4. Eso era un desastre y la gente lo aplaudía solamente porque hacíamos el Wenger Ball. ¡Qué bonito, mi Osil! ¡Qué hermoso, mi Alexis! ¡Cómo juegas! ¡Cómo mete goles! Y atrás, ¿qué? No se juega atrás, no hay defensores, jugamos sin defensa, jugamos con delanteros nomás. Entonces, esos momentos quedaron atrás y por eso es que ahora se le critica tanto a Miquel Arteta como si fuera un Wenger post-era de Invencibles y Champions League, final de Champions League, porque post, los peores años de Wenger son post-2008 en verdad. No somos ese, no estamos en ese estadio, no estamos en ese momento, estamos en otra etapa. Y Arsenal está haciendo bastante bien al punto de que está generando la ira de algunos idiotas, de verdad, porque hay que ser idiota para criticar a Miquel Arteta por la decisión de ponerlo de titular. Yo no voy a negar que es una decisión bastante polémica, el jugador lo carga de mucha responsabilidad, pero el club, el Arsenal, es un club que está acostumbrado a cargar de responsabilidad a sus jóvenes. Sabemos cómo hacerlo, ustedes no nos van a venir a enseñar cuándo hacer debutar a un jugador, cuándo darle la oportunidad, cuándo mandarlo cedido, cuándo recuperarlo. No nos van a venir a dar cátedra de eso. Un hincha del Chelsea no puede hacer eso porque lo peor que hace el Chelsea, o no sé si lo mejorarán ahora, pero lo que venía haciendo cada jugador joven que tenían, lo vendían, lo cedían, nunca disfrutaban de ellos, nunca hacían debutar, nunca los hacían crecer, hasta que la obligación lo lleva a Frank Lampard a utilizar a Mason Mount, a James, a Tammy Abraham y a todos sus jugadores cantera, porque no podían comprar, si no los hubieran descartado completamente. Así es la situación. Los sports mucho menos pueden hablarnos de promover juveniles, el Manchester City no venga ahora a decir que toda la vida promovió juveniles, cuando lo que hacía era comprar juveniles buenos de otros lados. O sea, somos diferentes y eso es la verdad. Lamentablemente a muchos no les gusta que seamos diferentes a ellos. Ya están criticando duramente a Mikel Arteta por haber hecho debutar a este Ethan Inguaneri, que está siendo seguido por la selección inglesa. El seleccionador de la Sub-21 ha dicho, claro que lo tenemos en vista. Este chico siempre ha jugado en categorías mayores, por supuesto que en el primer nivel de la Premier League, obviamente esa es otra cosa, son otros niveles. Pero siempre ha jugado, con 13 años en la Sub-16, con 16 años en la Sub-18, ahora con 15 años ya está siendo avizorado por la Sub-21. ¿Cuál es el drama? ¿Cuál es el problema? Por supuesto que el jugador sabrá ahora, y es responsabilidad de Mertesacker, de llevarlo y encaminarlo por la ruta correcta, de no permitir que se desvíe, ni permitir que otros clubes vengan a tentarlo con falsas promesas. Ay, mi club si vas a debutar, ay, mi club si vas a jugar. Hay muchas ideas completamente que deben quedar descartadas. Por ejemplo, Marigiri Hutchinson se fue al Chelsea porque no iba a tener oportunidades. Por favor, por favor. Un Arsenal que tiene a Bukayo Saka, a Martinelli, a Mille Smith-Rowe, al mismo Arturo Conco que ha jugado con nosotros. Es tonto, Carl Hain, que está en el primer equipo y esperando su oportunidad. Es tonto, de verdad, pensar que un jugador joven se va del Arsenal porque no le van a dar oportunidades. Es porque no se sentía capaz. No se sentía capaz teniendo a Bukayo, viendo que estaba Martinelli por ahí. Y él sabía que no iba a tener ninguna oportunidad de irrumpir en la delantera del Arsenal. Se sintió menos, se sintió chiquito y se fue. Bueno, a Miquel Arteta le están dando con palo. ¿Por qué? Por debutar a este chico de 15 años, por supuestamente el querer ser la estrella del partido. Y yo también lo digo. O sea, Arteta fue lo que... Eso es una demostración de muchas... Que la puedes ver en muchos sentidos. Para mí lo puedes ver en todo sentido. Por supuesto que es un golpe, una cachetada a Thomas Frank hacerle jugar a un chico de 15 años y ganarle 3 a 0. Por un lado. Pero por el otro lado también es una declaración. Y la más importante es una declaración de que el Arsenal vuelve nuevamente a poner a Haaland, su academia, en lo más alto. ¿Dónde? Promoviendo a los juveniles en la Premier League. Que por supuesto llevarlo a jugar un partido no significa que ya los consolidado. Sin embargo, es una señal, es una demostración. Como dirían, un gesto político para el resto del mundo. ¿Arriesgado? Claro que sí. Pero si Mikel Arteta ha decidido dar ese paso, yo lo apoyo. Y si el resto está molesto, lo apoyo con mucho más razón. Porque me encanta que el resto esté furioso cuando el Arsenal hace lo que haga. Bien o mal, me encanta que el resto lo ponga furioso. Bonito, es bonito, chicos. Vamos con la siguiente información. Y bueno, así estaremos. Así estaremos mucho rato. Uy, ¿qué pasó? Así estaremos mucho rato, mucho tiempo. Como leía por ahí. El Arsenal podría descubrir la cura para el SIDA, para el cáncer, para todos los males del mundo. Podría darle una donación de todo su dinero a las personas más pobres de África, de América Latina, qué sé yo. Y aún así van a salir a criticar por qué lo hizo. Aún así. ¿Por qué descubriste la cura contra el cáncer? No, no, no. Estás acabando con la industria, la industria de los farmacéuticos. No, pues, ¿ves? Así está. Es un momento perfecto para estar unidos. Ya ven por qué les dije que hay que estar unidos y no separados. Hay que estar unidos. Porque si no se encuentran separados, se destruye este hermoso que estamos construyendo aquí también. Cero pasos, cero tolerancia a la mala vibra aquí en esta comunidad, por lo menos. Bueno, hablemos ahora de Folarín Balogún, quien también la está pasando bastante bien en Francia. Y también ya ha convocado a selección, como saben, en la Sub-21, siendo lo más destacado. Balogún dice que Mikel la pidió que desarrolle como persona. Y el chico menciona, cuando yo salí de Inglaterra y Arteta me dijo esto, no lo entendía, la verdad. ¿Cómo que me desarrolle más como hombre, que crezca más como persona? Si yo soy una buena persona, estoy grande, estoy fuerte, no me ves, ya estoy para jugar en el primer equipo. Sin embargo, confiesa que ahora, recién, cuando está jugando con sus compañeros, fuera de su país, con otro idioma que se habla alrededor de él, está entendiendo lo que significaba madurar. Que sería adaptarse a situaciones que no son cómodas para él. Él todo el tiempo estaba en Inglaterra, hablando inglés, protegido por la academia, luego protegido por el Middlebrook, entendiendo que es un juvenil, pero ahora está jugando como un adulto más. Como un adulto más. Está cedido por una temporada completa en el primer nivel de la liga francesa, del fútbol francés, y lo está haciendo muy bien. Folarín Balogún también confiesa en esta entrevista que sabe que el Arsenal tiene un plan para él, que no le preocupa que lleguen o se vayan jugadores, porque él sabe que el Arsenal tiene un plan para él, por algo está ahí en Francia, jugando, ganando minutos, y como ha visto, supongo, lo de William Salivá, entenderá que tiene que tener paciencia. Y la paciencia te lleva a buenas cosas. A estas alturas, a mí me resulta descabellado que sean los jugadores, Salivá, Bukayo, Folarín Balogún, los que tengan que elegir al Arsenal. O sea, si Salivá o Bukayo Saka se quieren ir, cosa que no creo, o Martinelli, que son los tres que están con la renovación del contrato pendiente, si se quieren ir, están perdiendo ellos. El Arsenal, claro que pierde talentazos, claro que los pierde, pero ellos también pierden bastante, porque ahora mismo el proyecto de Arsenal es, como digo yo hace buen rato, sino el más atractivo, uno de los más atractivos para cualquier joven del mundo entero. Tú quieres crecer como joven, eres juvenil, tienes talento, el Arsenal te ofrece un muy buen proyecto. Y bueno, Folarín Balogún lo tiene bastante claro, ya renovó con nosotros, tiene todavía tres años más de contrato vigente, así que de eso ni preocuparnos por ahora. Más bien me interesa ver cuáles son esos planes que tiene Arteta, tal vez por eso no va con tanta insistencia por un delantero más, tal vez regresa Balogún, ya una enquetea con dos temporadas, a primer nivel regular, yo creo que ya está bien. Y hemos visto cómo los chicos en una temporada han crecido una barbaridad, ya no nos comemos goles, nos comemos goles tontos, pero ya no nos llegan tontamente una tras otra, tras otra, tras otra. Tenemos más consistencia y eso hay que asentarlo más. Contra el Brentford creo que fue lo mejor en consistencia del equipo, de toda la temporada y temporadas anteriores también. Consistencia de principio a fin. Vamos con la siguiente información y ahora hablar de Thomas Partey. Acá decía lo que en la introducción a mí me preocupa, en cierto sentido, el hecho de que Thomas Partey viaje con la selección de Ghana. Su selección dice que lo necesitaban urgente, porque saben que ya se viene el Mundial en dos meses y se negaron a no llevárselo a jugar los partidos que tenía pendientes, ni me acuerdo con quién. La cosa es que Thomas Partey ha ido con la selección de Ghana y a mí me molesta un poco eso y me preocupa el hecho de que no tenga el monitoreo que, por ejemplo, le ha mandado, el monitoreo que le ha mandado el Manchester City a Erling Haaland. ¿Cuál es ese? Mandó a su fisioterapeuta directamente a la selección. O sea, está en in situ, está viendo, él mismo está viendo lo que está pasando. Y esto es porque también era invitado por el seleccionador noruego. Pero, ¿qué le costaba al Arsenal decir, ok, llévate aparte, pero también te estoy mandando a uno de mis fisios acompañarlo? Lo que ha hecho el Arsenal, lo único es mandarles el detalle, lo que tiene que seguir, el entrenamiento, los ritmos, las horas, los tiempos, la alimentación, todo eso es lo único que ha mandado. Como darle la encargatura, como cuando tu mamá le dejaba la nota a la niñera y al final no hacía nada de la nota. Bueno, algo así. Algo así es lo que están mandándole el Arsenal con Thomas Partey y su hojita de las indicaciones de lo que tiene que entrenar. Mal pues, mal, 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 bien y mal, bien o incompleto, incompleto. Me hubiera gustado que vaya alguien en persona porque estamos hablando del jugador más importante de la plantilla. Es el más importante, no es el mejor, pero es el más importante. Ya vieron lo que puede hacer Thomas Partey al 50% de su estado físico. Una barbaridad lo que crece el equipo con Thomas Partey y le permite crecer a Granit Xhaka y le permite a Fabio Vieira debutar sin problema alguno. Y le permite a Magaláes y a William Saliba tener mayor salida, les permite estar más tranquilos, ya de ellos no depende absolutamente todo. Entonces no podemos arriesgarnos a tanto. La verdad es que yo no lo hubiera mandado. Yo hubiera mentido en los informes, algo hubiera hecho. Estamos en guerra, estamos en guerra. La Premier League es casi que una guerra, chicos. Vamos a la siguiente información. Bueno, monitoreo. Me hubiera gustado acompañamiento. Pero bueno, mejor a nada, ¿no? Ahora hablemos de William Saliba. Aquí hay un tema bastante delicado que comentar respecto a las renovaciones. Debu Kayo Saka, Gabriel Martinelli y William Saliba. Y me gustaría hacer un video con ustedes, un directo donde podamos conversar, un debate. ¿Cuánto deberían ganar estos jugadores de menos de 22 años? ¿Cuánto deberían ganar estos jugadorazos, mejor dicho, de menos de 22 años? En un club que está aspirando a no pagar salarios extraordinarios, exorbitantes, porque después se le puede complicar, como ya se le complicó. Pero, ¿cómo haces también para retener a esta calidad de jugadores, sobre todo con dos años de contrato vigentes? ¿Cómo? La respuesta es más que clara, ofreciéndoles un proyecto que sea imposible de rechazar. Ustedes se acuerdan de William Saliba la temporada pasada. Hablaba del Marsella una y otra vez y ahora es imposible. Si ustedes creen que piensa, si quiere, en el Marsella ahora mismo o en cualquier otro club que no sea el Arsenal, William Saliba, lo ha dicho él mismo. Se siente como en casa, está bastante tranquilo y esperemos que eso avance en buen sentido también a nivel contractual. Se hablaba y se especulaba que ya habría renovado. Por lo visto, eso o no ha sido, o solamente está una parte, o no lo quieren comunicar, qué sé yo. La cosa es que ahora mismo el jugador sigue con su camiseta número 12, no ha renovado. Ya veremos qué pasa en los siguientes días, pero se dice que ante la presencia de clubes como el Real Madrid, que lo estarían pretendiendo, o clubes también de acá del medio local, que estarían dispuestos a pagar lo que pide el Arsenal y cuánto será lo que pida, no lo sé. Estarían dispuestos a hacerlo, a tentar al jugador de llevárselo. Yo me imagino que el Arsenal también es consciente de todo eso y tiene que amarrar y atar a este jugador y además. Bukayo Saka y Gabriel Martinelli son casos completamente diferentes al de William Saliba, que apenas tiene sus dos primeros meses completos jugando con el Arsenal en el primer equipo. El caso con Bukayo y Martinelli son otras historias. Ellos dos están muy bien encaminados. Con Bukayo Saka está bastante avanzada la negociación, con Martinelli también. El tema es con William Saliba porque sabemos muy bien todos los temas personales que todavía podría tener el jugador, algún tipo de rencir, resentimiento con Mikel Arteta por haberlo mandado cedido cuando era lo correcto para él. Bueno, tal vez, probablemente eso puede influir en su indecisión. ¿Cuánto se le estaría ofreciendo? Vamos a hablar de cifras. Están hablando de 140.000 semanales, chicos. 140.000 libras semanales. Un jugador que ciertamente ya tiene tres años en Arsenal, pero solo tiene dos meses jugando. Estarían equilibrando casi las cifras que estaría llegando Gabriel Jesús. 200.000 llega Gabriel Jesús. Entonces la próxima renovación este ya va a ganar como Gabriel Jesús. No me parece, no me parece. Pero bueno, ya veremos cómo se maneja esto. Hay que hacer un programa definitivamente, a ver si nos acompaña Juan Pablo, Blay y el mismo Johan. Ahora hacemos un tremendo debate. ¿Cuánto deben ganar estos niños talentosísimos? ¿Cuánto deben ganar? Se habla que a William Saliba le estarían ofreciendo precisamente porque William Saliba el tema es diferente. Con él el tema pasaría por el salario. Y obviamente el salario para sus agentes también, ¿no? Porque les cae a sus agentes. Los agentes siempre complicando todo. Siempre complicando todo, pero ni modo. Vamos a ver qué ha dicho Iván Tonei. Iván Tonei ha hablado, ha respondido a Magaláes y a nosotros también de paso. Y es que como saben, el jugador se portó bastante mal. Poca clase de Iván Tonei la temporada pasada. Después de acabar el partido en el que nos ganaron 2 a 0, nos agarraron completamente mal. Estábamos completamente mal. Y bueno, se aprovecharon de eso y bien por ellos. Sin embargo, al acabar el encuentro, Iván Tonei publicó un tuit donde decía una pichanguita, un picadito, un partidito, una cosita sencilla con los chicos, ¿no? Una peloteada tranquila en la esquina, ¿no? Como cuando jugabas en la pista, algo así nos tomó Iván Tonei. Al finalizar la temporada, cuando le ganamos al Brentford de visita, la cassette le respondió. Y el día de ayer, anteayer, después del partido contra el Brentford, le respondió Gabriel Magaláes. Exactamente lo mismo, solamente que en vez de etiquetar al Brentford, etiquetó al Arsenal. Lo que dijo Iván Tonei es que, bueno, entiende, entiende que una vez está bien, pero dos ya le parece que mucho. Sin embargo, el tono en que lo dice tampoco es un tono... Qué mal, qué mal que... Lo dice sonriendo, lo dice sonriendo, dice, pero bien por ellos. Dice, bien por ellos. Es justo, es justo que lo hagan. O sea, respeta que lo hagan. Pero bueno, tú lo empezaste, pero no le parece que haya una más. Ya no va a haber una tercera, seguro. O tal vez que haya una tercera, una cuarta, una quinta, ya sería el colmo. Ya para mí, ya por las puras, ya está bien puesto en su sitio. Faltaba ponerlo en su sitio también jugando en casa. Una cosa es que te ganemos en nuestro territorio, en el Emirates, y por supuesto, era lógico. Pero teníamos que devolvértelo en tu casa también. Yo con esto sí ya cerraría. Ya no hay más que responderle a Iván Tonei, que lo está haciendo bastante bien en su club. Convocado a la selección, seguramente tendrá el debut que esperaba durante tanto tiempo. Y esta página tiene que pasar. ¿Por qué? Porque me gustaría tener a Iván Tonei en el equipo. Me gustaría. ¿A quién no le gustaría tener a Iván Tonei? Que hablaba precisamente de que tenía esas ganas de llegar a un equipo grande, la Premier League, que cuando el Newcastle lo rechazó, lo utilizó como una vendetta, una motivación más que todo para ganarse su lugar en el Brentford y luego ascender con su propio equipo a la Primera División hasta llegar a la Liga, tal vez a la Copa del Mundo, si es que le va bien en estos amistosos. Bueno, ya veremos. Lo cierto es que el próximo salto de Iván Tonei seguramente será un equipo grande. El Chelsea lo estaba monitoreando y lo tiene bastante en su mira. De momento, cuentas saldadas ya con Iván Tonei y ahí queda la cosa, chicos. Y queda ahí la cosa también en este informativo diario que traemos todos los días aquí con Noticias Gunners. Muchas gracias a quienes me acompañan, a los suscriptores, a los miembros aún más. Muchas gracias a nuestros miembros. No olvides que si puedes apoyar al canal, en la semana del 3 de octubre estamos haciendo el sorteo de una camiseta original. Así que, ¿cómo participas? Es como una rifa. Hace miembro del paquete Highbury y estando activo ya estás participando. Desde el paquete Highbury, los del paquete Invencible y paquete Conexión Total tendrán, sobre todo los del paquete Conexión Total, les daremos una oportunidad más. ¿Por qué? Porque es el nivel más alto. Y que eso ya estaba estipulado desde los sorteos anteriores. Y muchas gracias, me voy despidiendo. Te invito a mirar a nuestro canal de Twitch para que veas toda la información completa de los otros equipos también. ¿Qué están haciendo? ¿Qué está pasando con los Spurs? ¿Qué está pasando con el Manchester United? ¿Qué está pasando con el City? Todo eso en Premier Interactiva. De momento, adiós. Pasajes a Ghana. No, yo me voy a ir hasta Ghana. O sea, si Arteta no manda a nadie, me voy yo mismo. Eso está loco. A mi parte no se me rompe más. He dicho.